Ah, ok. Muchas gracias. Ya logré resolver mi problema de aquí del video. Entonces, bueno, pues como nos indicó nuestro compañero, pues yo soy Amadeus Gutiérrez y voy a moderar las siguientes dos comunicaciones. La primera es, bueno, expuesta por el profesor Juan Francisco Álvarez Herrero y tiene como título las tecnologías digitales que quedaron entre el profesorado STEM tras el COVID-19. Entonces, no sé si ya está aquí el profesor Juan Francisco Álvarez. Sí, no sé si me escuchan. Sí, muy bien. Y pues, bueno, buenas tardes, profesor. Nada más antes de comenzar voy a dar una breve semblanza del profesor Juan Francisco. El profesor Juan Francisco es profesor ayudante doctor en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, España. Trabaja dentro del área de didáctica de las ciencias experimentales y forma parte del grupo de investigación HIDU-EDUTIC-IN. Y bueno, sus intereses están centrados en la investigación en la competencia digital docente, las competencias digitales, las competencias docentes, la formación de formadores, la didáctica de las ciencias experimentales, las metodologías activas, la robótica educativa y el pensamiento computacional, la tecnología educativa y todo lo relacionado con la implementación de las tecnologías digitales en aula. Y cuenta con más de un centenar de publicaciones de impacto sobre dichos temas. Y bueno, entonces, si gusta, profesor, puede comenzar con su comunicación. Muchas gracias. Buenas tardes. Aquí en España, buenas noches. Como muy bien ha dicho, mi intención es presentar la comunicación, las tecnologías digitales que quedaron entre el profesorado STEM tras la COVID-19. Es una investigación basada en España, pero que creo que se puede trasladar muy bien a cualquier región. Como bien sabemos, la pandemia de la COVID-19 y más concretamente el confinamiento que se produjo a nivel mundial entre diferentes regiones han sido diferentes fechas. Pero aquí en España fue entre marzo y junio de 2020 hizo que las tecnologías digitales fuesen muy necesarias en el ámbito educativo para tratar de sobrellevar de la mejor manera posible los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí en España nos pilló con el curso a mitad, nos quedaban tres meses de curso académico y eso, pues para no perder el curso, pues se tuvo que, como decía, se tuvo que implementar la enseñanza online, no presencial. Durante dicho confinamiento y en los meses posteriores al mismo, docentes de todas partes, de todas las etapas, tuvieron que autoformarse, buscarse un poco cómo llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de enseñanza-aprendizaje con el uso de las tecnologías para las que en un principio mucha gente no estaba del todo preparada. Y es que aunque se ha hecho, aquí en España me consta que se ha hecho muchísima formación en las TIC, en las tecnologías de la información y la comunicación y que el profesorado pensaba tener una competencia digital docente bastante elevada, pues cuando todo esto ocurrió se dio cuenta de que las expectativas que tenían acerca de su competencia digital estaban muy por encima de la que realmente tenían y que, por tanto, no pudieron del todo sobrellevar esta situación lo mejor posible. Lo mismo ocurrió con los discentes, con el alumnado. También ellos pensaban tener una competencia digital que luego no era la adecuada para poder llevar esto, como decía, de la mejor manera. Bueno, pues a pesar de todo ello, se consiguió sacar adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Incluso, diría más, a pesar de que hubo momentos de desesperación, de utilizar muchísimo las tecnologías y de sentirse un poco impotentes, como decía, se consiguió también el poder sobrellevarlo de la mejor manera posible. Incluso el que los docentes, con esa autoformación que en muchas ocasiones se hizo, en otras ocasiones las propias instituciones educativas procuraron y dotaron a los docentes de una formación que les permitiese llevar adelante los procesos, pues, como decía, eso permitió que hasta incluso mejorase la competencia digital docente y que se dotase a los docentes de recursos y de estrategias para el uso y la implementación de las tecnologías digitales en el aula. Bien, una vez pasado todo esto del confinamiento, lo más duro de la pandemia y ahora ya con la vuelta a las clases presenciales, pues, a pesar de que muchas voces hablaban de que si las tecnologías digitales habían venido para quedarse y de que habría un cambio entre los docentes a la hora de llevar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ha generado también muchas dudas, ¿no? Ha generado dudas en el sentido de que realmente los docentes siguen utilizando, después de haber pasado lo más duro de la pandemia, las tecnologías, o han vuelto a la forma tradicional, magistral de dar clase. Esa es un poco la idea, el objetivo que nos marcamos en esta investigación, ¿no? Tratar de comprobar si se ha producido una consolidación del uso de las tecnologías digitales en el aula, y, más concretamente, hacerlo con asignaturas de las áreas STEM, es decir, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y en la etapa de alumnado de secundaria. O bien, si por el contrario, se ha vuelto, como se sospecha y como muchas voces alertan, se ha vuelto a la clase tradicional cuyo único recurso utilizado en los procesos de enseñanza-aprendizaje es el tradicional libro de texto, ¿no? Con este objetivo, como decía, nos embarcamos en esta investigación y para ello contamos con 41 docentes de secundaria de las áreas STEM de una región de aquí de España, que es la Comunidad Valenciana, que tomaron parte de un curso de formación sobre el uso de las tecnologías digitales en las aulas de las áreas STEM. Bien, antes de empezar dicha formación, se pasó un cuestionario a los 41 docentes y, a posteriori, también se volvió a pasar el mismo cuestionario. Este cuestionario costaba una serie de preguntas con las que tratábamos de comprobar esto, ¿no? Y una muy clarificadora, muy directamente entroncada con lo que sería el objetivo de la investigación, venía a decir esto mismo, ¿no? En una escala del 1 al 10, 1 para nada o muy poco y el 10 para mucho o en todo momento, indica para estos dos momentos concretos, y son dos momentos que vienen definidos como A, durante el confinamiento, y B, tras la vuelta a las clases presenciales, el uso que hacías, haces de las tecnologías digitales. Con esto pretendíamos comprobar si ese uso que estábamos diciendo de las tecnologías ha perdurado después de haber pasado lo más duro de la pandemia del coronavirus o si bien ese uso ha desaparecido. Pero, no nos quedamos ahí, sino que también buscamos indagar un poco más acerca de estos procesos, ¿no? Y la otra pregunta era esta. Indica cuál de las siguientes situaciones describe más acertadamente tus clases presenciales en la actualidad. Y tenían cinco posibilidades. Desde utilizar básicamente el libro de texto y la realización de actividades, problemas, proyectos, etcétera, que es la clase magistral, típica, tradicional de toda la vida, hasta el otro extremo, que sería, pues utilizo únicamente recursos digitales, tanto en línea como residentes en los dispositivos tecnológicos que usamos, que sería la solución completamente digital, solución completamente tecnológica, ¿no? Y entre uno y otro extremo, pues tres situaciones donde la central sería la intermedia. Un 50%, podríamos decir, de la utilización del libro de texto y recursos analógicos de toda la vida, de siempre, y un 50% de la utilización de la tecnología digital. Bien, también quisimos tener dos preguntas abiertas para que el profesorado pudiese expresarse y decir, pues aquellas cuestiones que le habían resultado como aquellas razones por las que no usa o no usaría las tecnologías digitales en sus clases, así como también las razones por las que usa o usaría las tecnologías digitales en su clase. Bueno, si pasamos a los resultados, nos encontramos que la primera pregunta ya nos deja muy claro lo que ha sucedido. Durante el confinamiento, los docentes reconocen haber hecho un uso bastante elevado, de acuerdo que era una escala del 1 al 10, de un 8,44, es decir, bastante uso, notable uso de las tecnologías digitales durante el confinamiento, y es que no nos quedaba otra, ¿no? Es decir, era por necesidad el uso de esas tecnologías digitales. Pero, ¿qué ha pasado después del confinamiento? ¿Eso ha perdurado? ¿Ha bajado? Pues efectivamente comprobamos que ha bajado y considerablemente, ¿no? Después del confinamiento, los docentes reconocen que el uso, pues vendría a ser un uso medio, no llega a destacar, ¿no? Es un 5,24, recordando en esa escala del 1 al 10. Respecto a la otra pregunta, aquella en la que se trataba de comprobar, pues, ¿qué metodología o qué estrategias habían utilizado después del confinamiento? Si habían vuelto a la tradicional por completo o si se habían quedado con las tecnologías digitales por completo o cualquiera de las situaciones centrales o intermedias que comentábamos antes, ¿no? Pues de los 41 docentes encuestados, 28, que es un elevado porcentaje, manifestaron que habían regresado a su forma tradicional de dar clase, es decir, a utilizar el libro de texto básicamente y a la realización, resolución de actividades, ejercicios, problemas, proyectos, porque recordamos que estamos hablando de las áreas STEM y es muy frecuente, pues, el encontrar problemas, proyectos, etc. Solamente hubo nueve profesores, nueve docentes que reconocieron hacer un uso intermedio, es decir, un 50% el libro de texto y otro 50% los recursos digitales y uno solo, un solo docente, se había pasado a dar por completo sus clases utilizando únicamente los recursos digitales. Los tres docentes que restan hasta 41, pues, presentaban respuestas intermedias, estas que decíamos que están entre la central y los extremos. Bien, pues, también nos quedaban unas dos últimas preguntas, recuerdo que eran preguntas abiertas, en las que los docentes tenían que dar aquellas razones por las que no usarían o no usan las tecnologías digitales, así como aquellas razones por las que sí las usan o las usarían en sus clases. Entre las razones por las que no usan o no usarían las tecnologías, el profesorado insiste mucho en que las ven como peligrosas, como que puedan ser objeto de adicción entre el alumnado, de crear distracción o incluso de ser poco persistentes en las motivaciones y aprendizajes que conllevan, ¿no? Es decir, que no consiguen nada más que generar una ilusión o un momento, un momento de gracia, por así decirlo, en el que las ven como motivadoras e interesantes, pero llegado ese momento, pasado ese momento, perdón, dejan ya de considerarlas como interesantes. Entre las razones por las que sí las usan o las usarían, destacan argumentos que hacen que, pues bueno, que las han tenido que utilizar o las usarían en momentos de necesidad, como los ocurridos durante el confinamiento del coronavirus, o bien también para facilitar o otorgar rapidez y valor añadido a los aprendizajes de su alumnado. No se nos escapa que las tecnologías pueden y hacen realmente esto, ¿no? Son rápidas, son ágiles y facilitan en muchos casos una mejora en el aprendizaje del alumnado porque aportan un valor añadido. Y eso no se les escapó a los docentes en sus respuestas. Las conclusiones a las que nos llevan estos resultados, pues, es que las tecnologías digitales, pasado el periodo de necesidad del confinamiento, han dejado de estar presentes en las aulas STEM del profesorado secundaria de la Comunidad Valenciana. Realmente es una pena porque se nos ofreció esa oportunidad de utilizarlas, de volver a ser diestros competentes en su uso y ha sido desaparecer esa necesidad de usarlas y hemos dejado de utilizarlas. Estos docentes, como decía, han preferido volver a los modelos tradicionales de enseñanza. Aquello que es conocido, aquello que es cómodo, aquello que es dentro de su zona de confort, como se dice. Y las tecnologías solo las utilizan en casos testimoniales, en casos puntuales. A lo mejor, sí, en aquellos momentos que han visto que pueden ayudar a esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero, básicamente, han perdido bastante su aliciente pasado el confinamiento. Bueno, todo esto hace que dentro de las asignaturas STEM se las continúa viendo como peligrosas o distractoras del aprendizaje, como hemos visto en esas respuestas que daban a las preguntas abiertas. Y de ahí que lleguemos un poco también a la conclusión y a plantearnos como futuras líneas de investigación el seguir formando tanto a los futuros docentes de educación secundaria como a los docentes en activo en una correcta implementación de las tecnologías digitales en las aulas, reconociendo que éstas pueden añadir un valor, pueden añadir ese valor añadido, que valga la redundancia, que pueden aportar al aprendizaje de su alumnado. Mi idea también era dejarles con una serie de preguntas. A raíz de esta investigación nos han surgido muchísimas preguntas que también me gustaría conocer por parte de las personas que me estén escuchando, estén al otro lado. Si ocurre lo mismo en su país, si son conscientes de que haya ocurrido algo similar a lo que aquí les traslado. Aquí he hablado de áreas STEM, pero ¿qué ha ocurrido con las otras áreas? ¿Tienen conocimiento de si en las otras áreas ha ocurrido lo mismo? Yo les puedo decir que aquí en España y en la región de la que les estoy hablando, en la comunidad valenciana, en otras áreas, por ejemplo en las áreas lingüísticas, pues ha venido a pasar más o menos lo mismo. Es decir, muchos docentes han vuelto a su forma tradicional de dar clase y no han aprovechado esa oportunidad que decía antes de darle un vuelco, un cambio a la educación, cuando se nos ha presentado esta oportunidad y no la hemos sabido aprovechar. Y es una pena. Asimismo, pues bueno, puestos a no ser tan derrotistas y tratar de ser un poco más optimistas, estoy seguro de que algo de tecnología digital ha quedado, de que seguro que algunas cuestiones, algunas cosas que hemos conocido, que hemos aprendido en el momento del confinamiento, pues las hemos vuelto a utilizar, las seguimos utilizando a posteriori. ¿Qué tecnologías digitales estamos utilizando? Y por hacer un poco así la broma, como si fuese lo que el viento se llevó, ¿qué tecnología digital el coronavirus se llevó? Porque hay tecnología que también la utilizábamos antes del coronavirus y que después, una vez pasado lo peor del coronavirus, el coronavirus se lo ha llevado y ya no las utilizamos. Así como una última pregunta también que me gustaría hacerles. ¿Realmente sirvió el confinamiento para mejorar la competencia digital del docente y la competencia digital del distente, del alumnado? ¿O es todo un espejismo? Volvemos a estar un poco, como les comentaba antes, con unas expectativas de decir yo he pasado por un confinamiento, he utilizado la tecnología digital y ahora soy un experto en ello. ¿Realmente eso es así o estamos, perdonen la expresión, fanfarroneando, de que ahora tenemos esa destreza? Bueno, y hasta aquí mi intervención. Espero que les haya resultado interesante. Voy a permanecer atento a las preguntas, comentarios que tengan bien hacerme. Muchas gracias por su atención y sigo aquí para lo que gusten, necesiten. Muchas gracias por su presentación, profesor. Sí, de hecho es un tema bastante interesante esto de qué tanto mejoró, en qué nos ayudó el aprender a utilizar las tecnologías digitales para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En lo que podría llamarse ahora el aula de clases o en esta interacción a través de una computadora o un dispositivo digital. Hay varios comentarios y algunas preguntas. Los voy a ir leyendo en el orden en el que me aparecen. Y si quiere dejamos un apartado de cuatro o cinco minutos para estos comentarios y ver si alguno de los colaboradores que están siguiendo la comunicación, pues puede... Dio respuesta a alguno de estas preguntas que nos planteó, ¿no? Entonces, bueno, el primer comentario es de Marta Patricio y dice... No hay mucha certeza de lo que está pasando o pasó en general, pero creo que los docentes tuvieron que utilizar recursos sin grandes planificaciones. Tomar lo que estuvo a la mano, prácticamente por ello, en esta nueva normalidad, habría que hacer los ajustes necesarios, modelar adecuadamente esas propuestas utilizadas que surgieron durante la pandemia. Otro colaborador dice, a su consideración, ¿qué haría falta para que los docentes se atrevan a seguir en el uso de la tecnología como parte de su labor? Bueno, pues muchas gracias por los comentarios, por las preguntas. Respondiendo a esta última, yo creo que lo mejor sería, pues como apuntaban las conclusiones, una adecuada formación, ¿no? Y una formación que no estuviese centrada, como ha ocurrido muchas veces, en las herramientas, sino que estuviese centrada en la metodología. Es decir, ¿cómo podemos aprovechar estas tecnologías digitales en nuestra aula para mejorar el aprendizaje, haciendo una implementación, un uso correcto de las mismas y que esa formación siga esas directrices, ¿no? El dar estrategias, el no solamente dar recursos y explicar cómo funcionan esos recursos, sino cómo ese recurso lo puedo implementar yo en mi clase para mejorar el aprendizaje de un contenido cualquiera, ¿no? Usted, ¿cuál consideraría que es la ventaja del uso de estas tecnologías, profesor? ¿Cómo alguna en específico que a usted le sirva en lo personal? Sí. Yo, por ejemplo, una herramienta que sí que aconsejo y que mejora muchísimo mi competencia digital docente, y que desde el momento en que la descubrí no dejo de utilizarla y de actualizarla, no sé si la conocen, es una herramienta que se llama Simbaloo, que nos permite generar un tablero, una herramienta que se llama WebMix, y en ese tablero puedo poner una serie de botones, de iconos, que me pueden llevar a diferentes páginas. Y ese tablero, ese WebMix, con los diferentes botones que me llevan a diferentes páginas, yo lo tengo establecido en mi navegador como página de inicio. De tal manera que cuando yo arranco mi ordenador y abro el navegador, lo primero que me aparece es esta página de inicio con el WebMix, con todas las herramientas, con todas las páginas web que suelo visitar o que necesito para mi profesión docente. Y eso me facilita muchísimo el tener de un plumazo, de un vistazo, todo aquello que voy a necesitar. Y eso, como decía, lo voy variando, lo voy mejorando, lo voy actualizando, porque las diferentes herramientas o las diferentes páginas web que voy a utilizar en un futuro van a ser diferentes a las que estoy utilizando en la actualidad. Y esta herramienta, cuando en formaciones a docentes la he presentado, es una herramienta que triunfa mucho y que, como decía, sirve para mejorar la competencia digital del docente. Y es más, se puede también enseñar a nuestro alumnado para que también ellos la utilicen. Sí, tiene razón. De hecho, parecido a esta aplicación que usted utiliza y, de hecho, algo más común, es el uso de las herramientas que nos da Gmail. Y en Gmail hay distintas plataformas que nos permiten, pues, recibir, por ejemplo, las tareas de los alumnos, dejar las presentaciones que se utilizaron durante clase y guardadas ahí. Y, por un lado, se elimina toda esta estrategia que nosotros llevábamos a cabo de revisar las tareas en físico, no tener archivadas adecuadamente nuestras tareas. Y, de hecho, todo lo demás que tiene que ver con interactuar con el alumno, ¿no?, mediante distintas estrategias. Como usted lo dice, en esos iconos pueden acceder a cualquiera de las actividades que usted ya planeó para sus clases. Hay algunas otras preguntas que nos llegan, ¿no? Y es, por ejemplo, dice, Hola a todos. Entiendo, entonces, que en el caso que se plantea para usted, ¿el modelo híbrido quedaría desarmado o hay alguna esperanza para que se pueda seguir fomentando? Bueno, yo creo que el modelo híbrido no deberíamos de abandonarlo y que deberíamos de seguir apostando por él, porque, bueno, Dios no quiera que volvamos a tener ninguna otra pandemia, pero sí que yo creo que en la mente de todos está el que deberíamos de tener algún plan de contingencia ante posible cualquier cosa que nos ocurra y que, bueno, también hemos visto y se ha demostrado, y hay diversos estudios que así lo atestiguan, que el modelo no presencial o el modelo online permite en determinados momentos también una mejora del aprendizaje del alumnado, mientras que en otros momentos es necesario ese modelo presencial. Y ahí que el modelo híbrido yo creo que es una solución que no debemos de descartar y que debemos de contemplar y que, de hecho, aquí en España ya hay universidades que eran totalmente presenciales y que ahora se están replanteando muchos estudios de grado, hacerlos en modelo híbrido, ¿no? Vista la experiencia que han tenido con el confinamiento. Sí, de hecho, se abrió una nueva área de oportunidad para aquellas personas que no podían acudir directamente a clases presenciales, ¿no? Ya sea por diversas actividades como trabajo o situaciones familiares. De hecho, eso es una ventaja muy grande, como usted lo dice. Aquí hay otra pregunta. Nos queda poco tiempo, pero yo creo que sí nos da tiempo para responderla. Dice, ¿valdría la pena incluso pensar que el uso de la tecnología durante la pandemia fue algo emergente y no forzosamente sea necesario seguirlas usando? Tal vez la reflexión tenga que ser, ¿cómo hacer un uso inteligente de la tecnología digital sin caer sin caer en un abuso que pueda obstaculizar o limitar el desarrollo de ciertas habilidades en los estudiantes? ¿Cuáles son esas limitantes que usted considera que podría tener el alumno? Sí, yo creo que las tenemos todos en mente, ¿no? Todos hemos tenido alumnado que hemos visto como, pues bueno, por el hecho de haber hecho un mal uso de la tecnología digital, un abuso de la misma, pues nos hemos encontrado alumnado que cuando ha tenido las clases online ha tenido que verse numerosos vídeos, ha tenido que pasarse muchísimas horas sentado cara al ordenador, mientras que eso en una enseñanza presencial no era así, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido un error bastante importante que hemos tenido. Yo recuerdo que durante el confinamiento en alguna ocasión a mi alumnado les decía, mirad, hoy no voy a estar aquí durante una hora aportando contenidos o actividades, etcétera, sino que hoy, ahora cuando yo termine de hablar, vais a apagar el ordenador y vais a o bien cogeros un libro a leer o vais a coger y hacer una pintura o si os gusta hacer alguna manualidad, alguna manualidad o si tenéis algún familiar que está en casa, pues el aprovechar para ello, ¿no? Por eso que estoy muy de acuerdo con lo que se apuntaba en esta pregunta de que, bueno, hay que tomar la tecnología en su justa medida, ¿no? hacer un abuso como ha ocurrido durante el confinamiento, por desgracia, ¿no? Que ante esa necesidad, pues creíamos que había que abusar de ella hasta ese extremo. Bueno, pues muchas gracias por su presentación y las respuestas a estas preguntas, profesor Juan Francisco. Vamos a pasar con la siguiente comunicación. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a pasar con la siguiente.